Muy buenos días, vamos a dar comienzo a este conversatorio de la Secretaría General Iberoamericana, último evento del año de nuestra oficina. Y el conversatorio es uno de los distintos modos por los cuales nosotros hacemos actividades todos los años. Y está dedicado normalmente a personalidades destacadas que vienen a hablar al país. En este caso contamos con la presencia de Clarissa Hardy, una prestigiosa intelectual, académica y también que ha cumplido funciones políticas porque ha sido ministra de Planificación del primer gobierno de Bachelet en Chile. Y se ha destacado por una importante trayectoria desde el punto de vista académico, como consultora a organismos internacionales, del BID, CEPAL, de Naciones Unidas, etcétera, y también consultora para varios países de Latinoamérica. Y en este momento también es miembro de su fundación, o de la fundación de presidenta, de la fundación de ALOGA, y también es miembro del Consejo Asesor del Programa AgroSocial de la Unión Europea. Realmente sería muy largo narrar todo el currículum de Clarissa Hardy, pero realmente al escucharlo nos vamos a dar cuenta de la calidad académica e intelectual de la expositora del día de hoy. Por otra parte, antes de decir lo que significa para nosotros la importancia de este tema, yo quiero hacer un especial agradecimiento a tanto a la gente que hoy integra la mesa, que son todos expertos y académicos, que representan distintas ramas del conocimiento, o sea, del derecho, de la economía o del tema social, como es Cristian Mirza, Denso Villarruel, María Noel Sanguinetti, que junto con el caso de Luis, han sido inspiradores y promotores para que estuviera hoy presente y que realiza Hardy con nosotros. Así que ya les agradezco a ambos el trabajo realizado. Y también vamos a contar, Dios mediante, quizá un poco más tarde, llegar a Fernando Figueira, que como ustedes saben va a tener un cargo importante en esta próxima administración. El tema de la cohesión social, voy a decir dos o tres cosas antes de pasar la palabra a Clarissa, ha sido siempre relevante para la CEGIP, y fundamentalmente a partir del año 2007 de la Cumbre de Chile, la Cumbre del Imperio Americano, que fue el tema fundamental, el eje de la discusión de los presidentes en ese entonces. Y a partir de ahí se hicieron múltiples actividades en materia de cohesión social, entre ellos la posibilidad de hacer un diagnóstico nacional de cohesión social que los países libremente podían realizarlo, sea a través de sus propias instituciones académicas o a través de organismos internacionales. Quiero destacar que Uruguay es a la fecha el único país que lo ha hecho, lo cual habla muy bien de Uruguay y también lo ha hecho con sus propios recursos académicos. Ha sido el CLAE el que ha realizado ese trabajo, obviamente ha apoyado en toda una bibliografía y en todo un trabajo previo, sobre todo desarrollado por CEPAR y otros organismos internacionales, pero el trabajo fue hecho localmente y lo cual nos ha dado mucho orgullo a la oficina de Montevideo, que ha sido Uruguay el país que ha realizado este esfuerzo. Obviamente un esfuerzo que va a ser o debe ser continuado. Y creo que este evento se enmarca en esa continuidad de seguir repensando la cohesión social. Sobre todo ante los nuevos retos que siempre esto implica, retos que hoy lo vemos que vienen del exterior, del contexto externo, pero también del interior en la medida que es necesario siempre repensar las políticas públicas, siempre analizar la calidad de las mismas, la eficacia y la sostenibilidad, sobre todo la sostenibilidad fiscal que muy bien la plantea en su libro Clarisa Hardy. Y por otro lado, también pensar que la cohesión social tampoco es un mero problema de los gobiernos, de los estados, sino que en realidad es un tema de tratar de arriba para abajo y de abajo hacia arriba. Es decir, involucra a toda la sociedad, a todos los actores sociales y es multidimensional. O sea, abarca muchísimos temas, muchísimas dimensiones. Desde ya yo les agradezco la presencia. Me hubiera gustado que estuviera colmado esto, pero estamos en una época del año muy difícil, con muchas actividades que se están realizando en el mismo momento. Entonces, digamos, aprovechémoslo, porque muchas veces la cantidad no es sinónimo de calidad. Entonces nosotros nos quedamos con la calidad y con la presencia de ustedes que nos es muy gratificante. Bueno, dicho esto, una sola cosa más desde el punto de vista metodológico. Yo le voy a dar la palabra a Patricia y después va a haber comentarios, pero no solo comentarios de los expertos que están en la mesa, sino también sus propias conclusiones, su propia visión de las cosas. Por eso, digamos que va a ser una mesa donde cada uno va a aportar su propia opinión y su propia visión de las cosas. Así que muchas gracias y adelante, Clarisa. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad no estaba segura que tenía que hablar, porque ya prefiero la reacción frente al libro, pero dado que este es el formato, voy a hacer unas muy breves referencias para escuchar en realidad a los planteamientos de los comentaristas que están en la mesa y agradecer a todos mucho la oportunidad de poder escucharlos y de poder debatir sobre este tema. Voy a contar una anécdota sobre lo que no es el libro. Lo recordé porque la verdad es que solamente voy a mostrar un par de cuadros para graficar lo que quiero decir. Hace un par de semanas atrás presenté este mismo libro en Roma. Por cierto, en italiano estaban los comentaristas. Y la introducción antes del comentario del libro la hacía el vicerector de la Universidad Roma III, que leyó en castellano Estratificación social en América Latina, retos de cohesión social, y tradujo retos como redes. Entonces él presentó el libro diciendo que iban a asistir a la presentación de una extraordinaria iniciativa que vinculaba la cohesión social con las redes sociales. Y hablamos de los... Bueno, de eso no voy a hablar. Efectivamente creo que América Latina tiene hoy día retos, además, que se pueden expresar en las redes, precisamente si hay algo que es segregado es la participación en el mundo de las redes sociales, parte del problema y no de la solución. Hace tres años atrás, en 2011, fui convocada por el actual canciller de Chile, Heraldo Muñoz. Él entonces dirigía... Estaba a cargo de la dirección para América Latina y el Caribe del PNUD. Y estaban efectuando anualmente encuentros, se llamaban foros ministeriales de desarrollo con la participación de ministros sociales de la región. Me pidió que lo acompañara en tres foros sucesivos que fueron el 2011, 2012 y 2013. Quiero decir que esto es finalmente el saldo de un esfuerzo de tres años de trabajo. De una reflexión que, si bien me hago responsable de lo que está escrito, ha sido el fruto de un debate colectivo de las voces que en América Latina se han interrogado sobre qué está ocurriendo con sus sociedades desde las responsabilidades públicas que tenían. Y finalmente la pregunta que quedó dando vuelta al constatar que recién a partir de este milenio y finalmente se produce un punto de inflexión en la reducción de pobreza en la región, en una región que de manera persistente y sostenida, salvo países con algunas excepciones, fue una región que vio estancado su progreso en la materia. La pregunta que vino es... Bueno, ya estábamos entonces iniciando los debates del 2011, habían transcurrido 11 años de un camino, de una tendencia en América Latina. y la pregunta que comenzó a aparecer es ¿dónde están y quiénes son aquellos que dejaron de ser pobres? Pregunta legítima porque significa que eso fuerza a la política pública a interrogarse a partir de los éxitos los nuevos retos que tiene y no a seguir de manera inercial haciendo lo que ya demostró que está produciendo cambios sociales. Porque uno constata que lo que hay es una suerte de diagnóstico y un quehacer institucional que muchas veces sigue de manera inercial lo que aprendió a hacer bien sin interrogarse en realidad a qué sociedad se está enfrentando. Y la pregunta parecía a lo más pertinente porque paradójicamente aquellos países que más rápido y en mayor velocidad y en mayor profundidad estaban reduciendo pobreza eran curiosamente los países en los países en donde se estaban viviendo como constatamos en Brasil, en Chile en su momento, Colombia, México, las mayores movilizaciones y demandas sociales. Entonces parecía pertinente la pregunta ¿cómo es eso que habiendo cumplido, sobre cumplido las metas del milenio y habiendo más que reducido la pobreza particularmente en esos países lejos de ganar paz social o estabilidad? Se preguntaban obviamente los que estaban ahí tenían responsabilidad política. Estamos enfrentando sociedades en donde es manifiesto el malestar. Más visible para todos nosotros fue sin duda haber visto las movilizaciones violentas en Brasil en la inauguración del mundial. Es como paradigmático que ocurra eso en esas circunstancias. Y yo diría que cuando uno mira y prometo no mostrar muchos cuadros, solo unos muy poquitos para tratar de dar unas pinceladas de lo que finalmente arroja el estudio que hicimos a partir de esas interrogantes, está concentrado en ese cuadro. En ese cuadro ustedes podrán ver primero esto es el fruto de una metodología que en vez de interrogar a las sociedades ustedes, los que trabajan en estas materias, las encuestas de hogar han sido subutilizadas en la región y se las ha mirado con una sola finalidad porque ha sido el mandato político dominante en la región desde la democratización de América Latina en los 90, que es cómo enfrentar los altos niveles de exclusión social con los que se enfrentaron, incluido Brasil, las realidades de sus sociedades en el periodo posautoritario. Era la enorme cantidad de pobreza que había y por lo tanto las encuestas de hogar fueron miradas y las sociedades fueron sobresimplificadas, los pobres y el resto, suponiendo que había que sacar de la exclusión a estos sectores pobres e ingresarían todos a este otro paraíso en el que habitaba el resto. Evidentemente los conflictos sociales nos muestran que era una mirada sobresimplificada, una subutilización de la propia información que las encuestas de hogar de todos los países tienen. Y entonces, a partir de eso, el PNUD creó una metodología basada en el concepto de vulnerabilidad, creo que no tiene mayor sentido hacer un debate metodológico, pero en rigor trató de identificar cuál sería traducido en nivel de ingresos, esto es estrictamente a partir de nivel de ingresos, aquellos sectores de la población que están en alto riesgo de empobrecer o son pobres o tienen condiciones de vulnerabilidad que los hace altamente vulnerables a situaciones o factores que no controlan, familiares, nacionales e incluso internacionales. Las crisis pusieron eso, las crisis externas pusieron en evidencia que eso puede ser tan golpeante como lo pueden ser trastornos familiares o conflictos o crisis nacionales. Sobre la base de esta metodología, esta metodología ha sido validada por el Banco Mundial, el último informe del Banco Mundial utiliza la misma metodología y es a partir de esto que con las mismas bases de datos uno tiene una configuración de una sociedad que es bastante más compleja para entender y comprender que esa sola división entre pobres y no pobres y que por lo tanto apela a un diseño de política y de estrategia que mira la sociedad más globalmente. Y entonces lo primero que uno constata es que la pobreza ha dejado de ser el factor dominante en la región, obviamente hay diferencias entre países muy notores, hay algunas en que la pobreza sigue siendo por sobre dos terceras partes o por lo menos sobre la mitad de la población medida por estos criterios. Y que lo que más ha adquirido peso es un nuevo segmento que no siendo pobre se califica de vulnerable por su alto riesgo frente a situaciones que no controla de empobrecer. Digámoslo de otra manera, alto riesgo de haber conculcado el ejercicio de sus derechos. Este es el panorama de América Latina sobre simplificados. Pero hay otro dato adicional, las clases medias consolidadas, esta imagen, esta misma metodología, con esta, el Banco Mundial ha sostenido que América Latina está transitando de países de renta media a países de clases medias. Bueno, con esta misma metodología, este cuadro lleva a afirmar que los países de renta media están transitando de la pobreza a la construcción de sociedades inseguras. Ese para mí es el, si tuviera que hacer una sobresíntesis de las muchas páginas que tiene el libro, es esta la conclusión. Y que el gran problema en América Latina es la inseguridad. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Hemos vivido además un diseño con importante crecimiento en la región. Si uno contrasta cómo vivieron la crisis y cómo sigue Europa viviendo todavía los coletazos de una crisis que no superan. Y miran particularmente los europeos con una gran sorpresa esta región en donde ha tenido mayores fortalezas para resistir los embates externos y resulta que no obstante eso que hemos crecido hay efectivamente generación de empleo en la región. Vamos a ver después qué tipo de empleo se trata. Y no obstante aquello y a la promesa de que el crecimiento es el motor de desarrollo social aquí está la evidencia de que los postulados del consenso Washington son errados. Porque ese es el resultado de haber sostenido un modelo o una estrategia de desarrollo que fundada en los criterios de un crecimiento con empleo empleos precarios lo que logra configurar es este tipo de sociedades. Yo estoy sobresimplificando el análisis pero en rigor ese es el... A partir de esto el trasfondo que aparece visible y lítido es las múltiples dimensiones que adquieren las desigualdades que son las que explican el que el crecimiento no pueda hacer que se pase de la pobreza a la construcción de sociedades seguras o con clases medias consolidadas sino a lo más genera sociedades de alta vulnerabilidad y precariedad y cuando hablo de las múltiples dimensiones de la desigualdad hay mucha evidencia en los distintos cuadros que tienen acá sobre básicamente hay dos grandes ejes en las que uno pudiera fundar la desigualdad que es como se distribuye socialmente en esta estratificada sociedad la educación y como se distribuye socialmente el trabajo son estos dos ingredientes los que permiten hacer explicable el por qué razón tiene esta forma de configurarse la sociedad latinoamericana la sociedad latinoamericana y entonces digo porque esos son los dos grandes retos a lo menos que uno debe enfrentar frente a la desigualdad y lo repito mucho porque hoy día son las reformas educacionales esperemos que llegue y se pueda conversar con Fernando cuando si es que logre incorporarse a la mesa la gran prioridad que los distintos gobiernos nuevos en la región le están otorgando la educación mi atemor es que se le sobredimensione la exigencia a la educación de lograr frutos que no pueden ser solo explicados por la educación porque hay múltiples fenómenos extraeducativos detrás de la desigualdad que si no se abordan harán que la educación sea con resultados limitados probablemente el más fuerte de ellos se desarrolla en el ámbito del trabajo la precariedad laboral y por lo tanto no es un problema de empleo sino de que empleo se están generando y los trabajos que tienen consecuencias inmediatas porque la precariedad está asociada obviamente a trabajos de muy baja remuneración con muchas brechas distributivas además en los salarios en el libro hay mucha referencia no a los ingresos familiares sino a los ingresos del trabajo hemos trabajado con comparaciones de brechas en salarios horas de modo que sean comparables pero adicionalmente eso tiene impactos en las vidas futuras porque una trayectoria laboral explica un desenlace cuando se abandona la vida laboral activa trabajo socialmente desprotegido implica una vejez desprotegida y por lo tanto tenemos que todo el ciclo vital está amenazado a partir de este modelo laboral y entonces estamos sobre enfatizando una cierta dimensión de las políticas sociales y no hay evidencia suficiente todavía de cómo la política pública está abordando los problemas que se dan en el ámbito laboral bueno a partir de de todas estas evidencias hay un elemento adicional al agregar es que si efectivamente hay sociedades altamente estratificadas con grandes brechas entre los estratos particularmente con los estratos más ricos y no sé si ustedes se recuerdan en el primer cuadro cuando hablamos de estratos ricos estamos hablando del 2% de la población y no como arbitrariamente se habla del desil de mayores ingresos o del quintil de mayores ingresos ahí entramos derechamente en sectores medios lo que habla de una alta concentración de los ingresos y de la riqueza en América Latina como problema común pero todo esto es en una América Latina muy heterogénea y quería llegar a eso para llegar a las conclusiones finalmente basado en este en estas definiciones de vulnerabilidad y por lo tanto de cuánto crecen las sociedades hacia la conformación de sociedades en donde se acceden a derechos logramos configurar o logré configurar cuatro grupos de países voy a empezar desde el cuarto que es el país es el grupo de países con el mayor volumen de pobreza y por lo tanto con casi incipientes o casi inexistentes sectores medios y de esos casi incipientes sectores medios la gran mayoría son sectores medios altamente precarios y vulnerables el grupo tres y cuatro grafican esta realidad de exclusión que serían en el caso más extremo Honduras Nicaragua Guatemala luego Paraguay República Dominicana El Salvador para llegar al cuadro de América Latina que es el grupo dos este grupo de nueve países es América Latina es lo que representa más gráficamente la imagen que existe mundialmente de América Latina son aquellos países que estaban en el grupo tres en algún momento no hace mucho atrás y por lo tanto uno puede decir bueno los países que estaban en sus procesos digamos altamente excluidos pueden transitar hasta estos fenómenos de mayor integración pero como vemos con problemas de importantes desigualdades ahí están los rankings de desigualdad para que ustedes lo vean y ya el sumo ultra del logro que pueden alcanzar es llegar al grupo uno de países en donde está Uruguay Uruguay de lejos se encabeza los mejores las mejores señales de integración en América Latina es de América Latina el país depende como lo quieran mirar más igual yo me atrevo a decir el menos desigual porque es el país más igual en el continente más desigual del planeta y por lo tanto comparado con estándares internacionales en la ACD tiene una alta desigualdad relativa imagínense cómo están los demás pero este es el techo de lo posible es decir haber construido esta tipología me permitió tener no solo la mirada estática que la metodología permite mostrar de qué pasa en un momento del tiempo 2011 comparando las 18 encuestas de hogar sino que nos permite mirando esta tipología cuatro países lo que es posible que América Latina recorra desde la exclusión a la integración desigual por lo tanto han habido éxitos en los accesos a derechos sociales pero sin duda el trasfondo que todavía le pena a estas sociedades en donde hay precariedad es que los derechos son de primera y de segunda y que por lo que tenemos tenemos sociedades en donde no hay garantizados derechos de igual calidad de manera universal para todas sus sociedades por cierto cuando yo esto lo he expuesto delante de hondureños panameños guatemaltecos miran con envidia la posibilidad de llegar al grupo 1 pero los que vivimos en sociedades del grupo 1 sabemos que una vez que se llega a eso las expectativas sociales que se han desatado son enormes y por lo tanto genera una conflictividad social y problemas al sistema político interroga sus democracias leer los latinobarómetros es una muy buena señal para saber que hay una mala calificación y una desafección con nuestros sistemas políticos los riesgos amenazan estos tres países más a Chile que es el más desigual de estos tres sin duda pero no son ajenos como hemos visto en la Argentina y las dificultades que vive el Uruguay la viven ustedes cotidianamente no voy a hablar yo de ellas evidentemente evidencian un panorama de que existe también un malestar subyacente en sus sectores medios desatendidos entonces ¿cuáles son los retos que surgen de este panorama? que transitamos en un continente que tiene un techo en mi opinión son el reto pendiente y afortunadamente estos éxitos nos han llevado a que por fin se haya abierto la oportunidad política en nuestra región de debatir la desigualdad en su propio mérito hemos tenido grandes dificultades para instalarlo y por lo tanto la cohesión social como una gran meta un gran sueño posible a ser alcanzado tanto por retos de no estancar el crecimiento cuestión que están empezando a evidenciar los países yo sugiero la lectura adicional esta de un muy buen trabajo de Alejandro Foxley es un economista chileno que fue canciller en el mismo periodo en que yo estaba en el gabinete que preside una fundación digamos de estudios socioeconómicos y sacó un libro que se llama los retos de los países de ingresos medios en donde en definitiva él analiza los países de tres regiones del este asiático América Latina y Europa y muestra por análisis de casos de muchos países en cada una de esas regiones como los países de renta media pueden sufrir problemas de estancamiento y regresión aquí nos acompaña un argentino y sabe de lo que hablo la argentina era la gran promesa comparada incluso con sus pares en Europa y de gran conflictividad social y por lo tanto es la cohesión social el gran mandato si uno quiere superar estos retos que mantienen los países de renta media que no son sino una ficción de renta media para esconder las profundas desigualdades de la región ¿cuáles serían estos tres ejes ineludibles para dar un salto y cambiar en estas estrategias de desarrollo que tienen este límite? son tres la primera es la construcción de sistemas de protección universales de derechos garantizados ojo no hablo de derechos hablo de derechos garantizados esto significa que sí o sí sean viables su ejercicio habrá toda una discusión si deben o no ser judicializables estoy hablando de garantizados esto lleva obviamente a darle requiere sostenibilidad política institucional y fiscal es imposible plantearse la construcción de sistemas de protección integral ojo estoy diciendo que los programas estos de transferencias condicionadas con que América Latina ha hecho el panorama de sus éxitos los últimos 10 años tiene un límite el límite es este hoy día vamos más allá de esto que es lo que requieren las sociedades son sistemas integrales no hacia los pobres es universalizar los derechos sociales que es un reto mayor eso implica reponer el rol social del Estado esto es reconstruir comunidad social nosotros no solo tenemos sociedades segmentadas por el mercado sino sociedades segmentadas por las políticas públicas que hemos impulsado la focalización ha agravado los fenómenos de segregación que el propio mercado genera esto lo vivimos en toda América Latina en mayor o menor extensión por lo tanto hemos construido política pública que agrava las inequidades con las que la sociedad se enfrenta al mercado de ahí la necesidad no quiero andar en estos sistemas integrales universales de derechos garantizados darle sostenibilidad institucional política y fiscal significa reformas tributarias creo que Uruguay es de los pocos países que tiene suficiente fiscalidad como para plantearse este reto con más oportunidades que otros países Chile acaba de hacer una modesta reforma tributaria de tres puntos del PIB y ha costado una pelea política de proporciones que ha tenido efectos devastadores desde el punto de vista de la imagen pública e internacional agravada artificialmente y un tercer ingrediente que suele ser el pariente o la pariente pobre de todas las políticas públicas no habrá una estrategia de desarrollo inclusiva en América Latina si no se construye una potente agenda por la igualdad de las mujeres estamos hablando del 52% de la población como decía si todos los estratos tienen grandes desigualdades y brechas entre sí al interior de cada estrato las mujeres están persistentemente en todos los indicadores en situación de menoscabo y por lo tanto el no reparar esta situación esto pasa por una agenda que incorpore las dimensiones sociolaborales la incorporación de las mujeres a los mercados laborales y para eso una potente política de cuidado es urgente se necesita descargar como podemos decir desfamiliarizar la política social en rigor que no caiga dicen que recaen los hombros de la familia falso recaen los hombros de las mujeres que se hacen cargo de los niños es decir de todos los dependientes de los niños y de los adultos mayores de las personas que no son autovalentes etcétera hay una sobrecarga eso tiene limitaciones para el ingreso a los mercados laborales pero también hay fenómenos culturales que van más allá de eso que hay que hacerse cargo sin duda si no hay una presencia potente de las mujeres instalando agenda pública no habrá la posibilidad de que adquiera prioridad eso significa sistemas de cuota y paridad de género en todas las áreas de decisoria en el sistema político en los ejecutivos en los parlamentos en los gobiernos subnacionales ojo en los sindicatos y en los gremios empresariales el día que las mujeres empiecen a intervenir en el mundo económico tal vez también hayan importantes cambios en la agenda nacional y bueno concluyo con lo mismo que concluyo en el libro una propuesta de esta naturaleza de cohesión social no es un programa de gobierno tiene que ser liderado por un programa de gobierno pero no es viable si no se genera como parte de un gran pacto o acuerdo nacional que supere los momentos estrechos de los que dura un gobierno y es asumido como un compromiso nacional si no las posibilidades de reversión son muy grandes como lo hemos vivido en América Latina bastan cambios de gobierno para que una estrategia de este tipo quede trunca sufra reversiones y el panorama continúa bueno muchas gracias por la atención muchas gracias Clarisa realmente muy interesante las conclusiones y todo el diagnóstico del panorama que hoy enfrenta América Latina así que ahora lo que vamos a hacer es seguir un poco el orden del programa y yo comenzaría con Cristian Mirza que haga sus primeros comentarios y reflexiones muy bien muchas gracias buenos días a todas y todos la verdad que es un placer agradezco la invitación es un placer además es un honor hacer este el papel de comentarista de un libro de Clarisa Hardy entonces me da un poquito de vergüenza pero bueno voy a hacer algunas anotaciones en primer lugar yo quiero subrayar que voy a hacer comentarios desde una óptica más crítica porque coincido muchísimo con Clarisa con algunas de las afirmaciones que son muy valientes como por ejemplo decir bueno basta de condicionalidades terminemos un poco con esta idea de la focalización porque no hay algunas afirmaciones que son realmente muy valientes y yo las acompaño las suscribo las comparto enteramente entonces voy a tomar el papel un poco más crítico desde otras perspectivas de análisis para empezar me pregunto retos de la cohesión social retos de la integración social retos del abordaje de la cuestión social ¿por qué la cohesión social? el concepto de cohesión social que muy bien lo lo explicita Clarisa tiene que ver con una acumulación teórica conceptual y debates en Europa hay que pensar en otros conceptos en otras categorías no lo sé pero en todo caso lo dejo porque además tiene que ver con la presentación el desarrollo y la conclusión a la que llegamos porque yo creo que algunos de los retos o mejor dicho se pueden agregar otros retos que tienen que ver con cuestiones más políticas estamos en una sociedad de conflicto en donde hay conflicto social entonces la primera la segunda reflexión tiene que ver con el contexto en qué contexto yo me puse a leer este libro y todos los que ustedes tuvieron la posibilidad es un excelente yo subrayaba hasta las notas al pie de página y anoté todo y me encantó el libro porque tiene una de las tantas virtudes es hacerte trabajar la cabecita hacer pensar remover esquemas y preformateos que uno tiene como cientista social o como activista político porque muchas veces es difícil decir yo soy un intelectual vengo de la academia ¿no? y por lo tanto bueno no pero esto remueve a todo el mundo a todo el mundo de buena voluntad obviamente entonces ¿en qué contexto yo leo este libro? ¿cuál es el contexto temporal histórico socio histórico que vive la región que vive América Latina? entonces cuatro o cinco anotaciones breves María Noel me cortás cuando sea el tiempo porque yo me pierdo siempre me pasa lo mismo no sé primero ya lo dijo Clarisa una década más de una década una década y media prácticamente de transformaciones en términos de políticas públicas sociales no cabe duda desde la irrupción a través de las urnas en 1999 en Venezuela por Chávez el inicio del proceso bolivariano y luego la catarata de conquistas del ejercicio del poder político por parte de las fuerzas progresistas de izquierda de centro izquierda socialdemócratas en fin ahí también hay toda una discusión a mi juicio son fuerzas progresistas muchas veces con libretos claramente izquierdistas otras veces de centro izquierda pero claramente en la antítesis o por lo menos con la idea ingresaron en la arena política con la meta y el objetivo político de transformar radicalmente todo lo posible que fuere el modelo aplicado 10 años atrás o 15 años atrás en la década de los 90 remover el modelo neoliberal remover el consenso de Washington acabar con el consenso de Washington de una palabra Chávez Correa Lula dos veces ahora Dilma Evo Morales Tabaré Vázquez Mujica si uno ve el panorama de América del Sur está precisamente teñido de un mapa progresista de izquierda centro izquierda llámenle como quieran y esto es una es un dato irrefutable luego otro dato importante las recientes elecciones realizadas en Bolivia en Brasil y hace muy poquito en Uruguay lo que hacen es refrendar este proceso es suscribir una carta de crédito para estos gobiernos progresistas es extenderles la confianza política para la continuidad del proceso de transformaciones más allá de los debates y discusiones que podamos dar en torno a los alcances de estas transformaciones en tercero o cuarto lugar los logros obtenidos en esta región en América Latina en particular y en Sudamérica específicamente son logros obtenidos no sólo porque hay una vocación de transformación no sólo porque hay gobiernos y élites que han apostado a otro guión sino también por la presencia de coaliciones que van constituyendo hegemonías de carácter social y político vale decir que aquellas movilizaciones aquellos actores sociales que son más o menos centrales en las sociedades latinoamericanas han logrado constituir junto con el partido de gobierno o la fuerza política de izquierda que accede y accedió y continúa en el ejercicio del poder político el control del aparato estatal como un bloque no homogéneo no es un bloque monolítico no es un bloque que no tenga aristas policromáticas no pero es un bloque que sostiene que ha sostenido los logros y las transformaciones acaecidas y desarrolladas en estos más de 10 años el cuarto quinto elemento ya me perdí es que seguimos en el marco de un patrón de acumulación capitalista no se hizo la revolución en América Latina no hay modelo socialista más allá de las declaraciones y de la retórica en Venezuela en Bolivia en Ecuador que parecen ser para algunos los de cierta o los de mayor radicalidad en términos de cambios no estamos todavía la economía es capitalista y el patrón de acumulación es capitalista la racionalidad la lógica de acumulación es capitalista listo y eso plantea justamente o replantea el foco del conflicto central discúlpenme a veces peco de un discurso un poco ortodoxo pasado de moda clásico marxista pero bueno allá cada uno con lo que piensa y finalmente en este contexto más allá de las transformaciones de las nuevas orientaciones registradas y los cambios muy positivos registrados a la fecha no cabe duda que persiste un rasgo del modelo liberal residualista de los 90 claramente hay tres por lo menos que podemos anotar se mantiene el criterio de focalización para políticas de superación de la pobreza si se acompaña con una tendencia a la universalidad a la desmercantilización etcétera etcétera todo lo que quieran pero hoy todavía se mantiene para intervenciones dirigidas a sectores de pobreza y extrema pobreza los criterios de focalización en segundo lugar las condicionalidades de las prestaciones sociales también son un rasgo que se mantiene ahí hay que hacer referencia inevitablemente a Clayson y Clegg cuando definen el nuevo enfoque de condicionalidades entre ellos el enfoque de condicionalidades de conducta que se espera que los pobres modifiquen su comportamiento que los pobres hagan tal o cual cosa que los pobres cumplan con tal o cual requisito porque subyace la idea que los pobres en suma y en último caso son los responsables de su propio destino y son pobres y porque de alguna manera son una responsabilidad más individual y por lo tanto la salida de la pobreza es tratar de que esa persona pobre asuma la responsabilidad por sí misma de salir de la pobreza este discurso está muy prendido entonces cuando uno escucha y ve las declaraciones de gente que dice ah porque a los pobres hay que establecerles contraprestaciones hay que decirles que cumplen tal o cual cosa hay que pedirles tal o cual otra esta es la idea que subyace los pobres tienen que merecer el apoyo la intervención estatal tienen que ser merecedores no son sujetos de derechos para algunos los gobiernos progresistas han rescatado esta idea del ciudadano como sujeto de derechos esto es uno de los cambios precisamente que se ha advertido en los últimos 10-15 años entonces este es el contexto este es el panorama avanzamos muchísimo estamos en una en una etapa de transición de reconfiguración de las matrices de bienestar hay una matriz emergente de bienestar en América Latina y el Caribe hay puntos en común en esta matriz de bienestar es una de las ideas que estamos investigando junto con otros este hace hace unos cuantos años el estudio el análisis de Clarisa y todo el equipo que han producido este maravilloso este trabajo este tiene este un sustento que todavía sigue siendo economicista vale decir que todavía no voy a entrar a discutir dijo Clarisa que no vale la pena no vale la pena entrar al tema de la metodología está perfecta la metodología pero bueno uno opta por determinadas metodologías en función de sus propios objetivos epistémicos pero yo entiendo que todavía se mantiene un enfoque muy economicista y por lo tanto las inferencias y la tipología que se construye se hacen base a este enfoque es decir la variable ingresos es la determinante aun cuando se combinan con otras dimensiones como se ha destacado en el propio en el propio desarrollo de la metodología pero es que acá es como que es como que no digo que sea una de las conclusiones del trabajo pero digo es como que se piensa que la sociedad es un continuum es una línea continua de estratos sociales de sectores de segmentos que van de menor ingreso al mayor ingreso en donde podría pensarse no digo que lo lo plantee el libro en el trabajo de Clarisa pero podría pensarse que la movilidad social ascendente de menor ingreso a mayor ingreso es nuevamente un asunto individual y entra en la lógica de la competencia por ver cómo obtenemos mayores ingresos y pensar la sociedad en términos de clase o pensar en términos de estratos supone consecuencias políticas diferentes tomo una nota precisamente literal del último de uno de los últimos trabajos artículos desde la costa el otro el otro problema que que yo veo siguiendo con un poco con esta idea de bueno la idea de un continuum ¿no? una línea en donde va del que tiene menos ingreso al de mayor ingreso es como una omisión que puede ser deliberada o no pero es deliberada en el sentido de que bueno se opta por un camino por un marco referencial conceptual teórico determinado no incorpora otras dimensiones relativas a la segmentación social a la estructura de clases en América Latina a la identidad y a la pertenencia de clase a la dimensión cultural a la posición de clase veamos veamos lo que dice Lube sobre justamente el tema de posición de clase las relaciones sociales de producción la división social del trabajo los recursos de poder etc es decir hay otros factores otros elementos claves para entender que está sucediendo hoy en América Latina y no solamente qué está sucediendo sino hacia dónde tendríamos que dirigir nuestros esfuerzos otro comentario el quinto comentario tiene que ver con la clase media yo me pregunto ¿emerge una nueva clase media vulnerable precaria inestable? ¿son los viejos o antiguos pobres? ¿los que antes eran pobres ahora son vulnerables? o dos minutos mentira no puede ser en fin los son menos vulnerables aun cuando hayan reconquistado sus derechos a través de la acción social colectiva ¿no? vamos a ser claros no es una dádiva del Estado es también una interacción dialéctica entre sociedad organizada y ejercicio del poder público entonces no es que ahora hay los gobiernos progresistas producen vulnerabilidad no son los pobres que siempre fueron vulnerados son menos vulnerables pero siguen siendo vulnerables hagan anotaciones o refresquen la memoria con la inseguridad social de Robert Castell y veamos qué pasa en América Latina bueno voy rapidísimo algunas afirmaciones de Clarisa me parecen por un lado a veces un poco yo lo digo con todo cariño y respeto una if un poco ingenua o a veces muy pesimistas pesimistas cuando dice o se podría inferir que las protestas sociales y las nuevas demandas atentan contra la estabilidad política entre comillas yo creo que no que no es así que las movilizaciones sociales las nuevas demandas agregadas son propias de una conciencia ciudadana que va acrecentándose y está bien está perfecto que la acción social colectiva se muestre que se muestre cada vez más con más fuerza está bien y eso hace crecer las democracias eso hace madurar las democracias eso hace profundizar las democracias no las desestabiliza de ningún modo este y por otro lado también en términos de y ya termino en términos de de otras de otros enunciados este este Clarisa dice es posible con protección social a lo largo de todo el ciclo vital y de carácter universal romper los círculos reproductivos de la pobreza y la desigualdad yo creo que no es posible que no es posible en el marco de una economía capitalista esto no es posible las políticas públicas sociales en particular tienen límites estructurales y los límites tienen que ver con el patrón de acumulación es así puede mejorarse puede mitigarse puede enlentecerse o acelerarse pero estructuralmente no se resuelve si no se operan otras transformaciones mucho más radicales es así si queremos jugar a la buena socialdemocracia juguemos a la socialdemocracia buena seria y veamos lo que hizo Noruega y veamos lo que hizo Suecia entre otras cosas con la política tributaria entre otras cosas pero me parece que hay como la idea de que bueno la universalidad y todo lo que yo comparto además lo comparto de punta a punta de que hay que generar esquemas incluyentes universales lo comparto dice Clarisa hay que brindar seguridad económica si por supuesto Clarisa que si hay que brindar seguridad económica bueno vayamos a la renta básica universal incondicionada está dicho y lo comparto pero no se discute en América Latina esto pero no por problemas fiscales no se discute por razones ideológicas y culturales es así no lo quieren discutir igualdad de mujeres bueno todo el capítulo que tiene que ver con mujeres yo lo suscribo de punta a punta de punta a punta pero además una cultura un sistema masculinizado que hay que combatir no combatir a los hombres sino al propio sistema a como construye las relaciones de poder de todas maneras asuntos públicos para conocer mejor para saber más no hay garantía tampoco no tiene que hay que cruzarlo con otras miradas obvio esto es una obviedad en términos de reto también Clarisa plantea y lo comparto también 100% sustentabilidad política y fiscal yo digo no es posible avanzar hacia la igualdad social sin reformas radicales de las estructuras y los sistemas tributarios y tributarios es cierto lo que dice totalmente además es un análisis así tan pormenorizado la reforma tributaria en Uruguay fue un avance en el sentido de su progresividad pero no no grabó al capital como se debiera haber grabado por el tema de que no bueno hay que proteger a los inversores que se yo que se cuánto todas esas historias bueno macanudo entonces son opciones políticas si uno no hace una reforma tributaria radical está haciendo una una está abordando la cuestión social desde una perspectiva determinada si comparte o no pero claramente reformas radicales bueno en América Latina es una vergüenza como se redistribuye perdón regresivamente a través de los sistemas tributarios y y después en la página 85 Clarisa dice la cohesión social no es un programa de gobierno sino un proyecto de sociedad y yo digo más allá de los gobiernos de turno Clarisa ¿cómo se dirime el conflicto social? ¿cómo se dirime la cuestión social? yo no creo no creo en las políticas de Estado son fantasías intelectuales no no creo en las políticas de Estado solo en pocos ejemplos pueden decirse en tal o cual país hubo políticas de Estado ¿por qué? porque hay conflictos de intereses los intereses están ahí no solamente son diferentes se contraponen son que a un cierto punto esos conflictos esos intereses son irreconciliables y bueno porque tienen que ver con cómo analiza el conjunto social y las relaciones de poder de producción etcétera todas las políticas públicas son opciones de prioridad son opciones políticas no son opciones tecnocráticas son opciones políticas ¿dónde apuesto? ¿dónde pongo el acento? ¿a quién voy a realmente apoyar en mis decisiones? bueno entonces termino y digo desde mi punto de vista América Latina tendría que radicalizar las políticas y estrategias de integración e igualación social se quiere llamar cohesión social se quiere llamar integración pónganle el nombre que quieran universalizar los derechos que son incondicionales son derechos y no se pueden condicionar porque cuando se condicionan se cae el riesgo en vulnerar esos derechos y convertirlos en obligaciones y no en derechos y hay ejemplos y hay mucha literatura escrita el otro reto tiene que ver con la consolidación de alianzas y coaliciones para el bienestar movimientos indígenas movimientos sindicales clase pequeños productores empresariado nacional analicemos lo que está pasando hace más de 10 años en América Latina hay coaliciones que sostienen estos gobiernos no se puede pensar que en Brasil este Brasil el proceso de más de 10 años con Lula y Dilma lo han sostenido el PT y el MST y la CUT no también hay un empresario nacional que es muy en el caso brasileño muy chauvinista muy no este defensor de sus propios intereses nacionales este y bueno yo es una obviedad lo que voy a decir yo creo que hay que transformar el sistema capitalista bueno pero eso ya se desprende desde que empecé a hablar ya ya advirtieron mi no como decir eh está bien ya lo dije diseñ y en este sentido lo que hay que diseñar son políticas también no no solo de combate de combate a la pobreza sino políticas de combate a la riqueza obscena y antidemocrática no es combatir a los ricos porque también esa idea de que ay me van a sacar la casa me van a sacar esto yo que hice con tanto esfuerzo todo el mundo hace muchos esfuerzos pero esa mirada ingenua de que bueno con el esfuerzo la acumula no 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 las políticas de combate a la riqueza miren les doy este un referente solo para que para que no digan que es Mirza que es un marxista ortodoxo que se yo Stiglitz y Bauman lean a Stiglitz y a Bauman y después van a decir oh este este no era tan trasnochado como parecía lamento este que se me termine el tiempo porque tengo más comentarios y estoy super encantado de estar en diálogo abierto con Clarisa y con todos los panelistas que me acompañan muchas gracias bueno muchas gracias Cristian vamos a dar la palabra a Nelson Villarreal yo diría que Villarreal sí bueno este luego de la intervención fogosa comprometida de Cristian este a ver yo creo este bueno bienvenido Fernando que le va a dar cualitativamente a este panel un aporte en varios aspectos a ver yo creo lo primero es Clarisa agradecerle la conozco desde 2004 cuando hicimos una investigación en la FEDICEVER viendo la comparación de los gobiernos progresistas que estaban emergiendo en América Latina y ella como referente de la fundación Chile 21 este me recibió realmente de una manera muy dispuesta y desde aquel momento realmente es un referente en varios aspectos luego en el 2011 que la CEGIP junto con OPP y el CLAE realizaron un seminario relativo a el tema de cohesión social en América Latina yo fui parte investigador y tengo una ponencia en ese seminario me permitió estar ligado a esta temática yendo al libro yo no leí los puntos y coma como leyó Cristian por tanto probablemente pueda estar tomando algunos aspectos más generales digamos el libro yo creo que tiene una virtud y es proporcionar un nuevo instrumento o marco o paradigma para comprender algunos desafíos que están emergiendo puede haber distintas respuestas distintas lecturas pero creo que tiene una virtud remite una metodología de estratificación social que ha estado presente en otras etapas de la historia en América Latina de cómo se ha abordado estas temáticas que está en conflicto de alguna manera o que es lo que podría estar emergiendo creo que hay una lectura desde la economía hay una lectura desde la sociología yo vengo de la filosofía y la historia de las ideas y entonces bueno la idea es tratar también de mirar otras dimensiones que están planteadas en el trabajo queda claro que América Latina ha tenido una década ganada no solamente por las externalidades como se ha pretendido decir por algunos actores en América Latina o en lo local sino que ha sido ganada por buenos gobiernos que han logrado durante una década situar valerse las oportunidades pero también es cierto que se están viendo los límites y cómo leemos esos límites y dificultades en distintos niveles es muy importante para esta fase que podemos decir la segunda fase de los gobiernos progresistas o de lo que en América Latina se ha constituido como una alianza en varios aspectos de alguna manera y que tiene un espectro bastante grande en ese sentido yo creo que la preocupación por la pobreza y la desigualdad ha estado siempre presente y son directamente proporcionales los diagnósticos a las soluciones que se han dado se han enfocado desde el mercado desde el Estado acá el libro de alguna manera parte de lo que implicó los 90 lo que hoy está visualizándose me parece que falta en el libro a lo que yo leí que se instaló como políticas que han generado determinadas sinergias que uno podría rescatar un poco más me parece en la perspectiva de mirar que implicó recuperar la rectoría del Estado en las políticas de protección social y en las políticas de desarrollo hay algunas constantes que hacen a niveles distintos pero que están mutuamente implicados por un lado la estructura de la matriz productiva que generan economías en las que se supera la pobreza pero no se construye efectivamente igualdad y acá bueno estando algunos economistas yo creo que uno de los elementos que habría que trabajar un poco más es porque no ha variado la matriz productiva en América Latina yo no me metería en la discusión de capitalismo y socialismo que no hace a la cuestión estrictamente lo que hace es que matriz productiva hoy América Latina tiene que genera esta constante acumulación en determinados sectores y cuesta generar una distribución más igualitaria en educación y trabajo que fueron los dos ejes que planteó Clarisa por tanto creo que estamos ante un límite de decir qué tipo de matriz productiva tiene América Latina en qué debería avanzar y cómo avanzar desde distintas dimensiones digamos ¿no? ¿para qué? para que de alguna manera los sistemas educativos y de protección social tengan que ver con esos procesos y no se generen disociaciones que obviamente son parte de las dificultades que hoy estamos viendo es decir la disociación entre sistema productivo y educativo entre sistemas educativos y sistemas de protección social y sistemas de trabajo por tanto creo que cómo se encuadra esto es clave quiero hacer la salvedad creo que por la propia heterogeneidad de América Latina por las propias diferencias que hay en esos niveles las generalizaciones que uno puede estar haciendo no dan cuenta ni de todos los países ni de todas las realidades de alguna manera ¿no? entonces podríamos plantearnos que hay tres niveles tanto en el diagnóstico como en las respuestas por un lado el sustento de las políticas y el alcance de la visión que tiene la sociedad hoy de a dónde quiere ir y para qué por otro los mecanismos no sólo para incluir y superar la pobreza la exclusión y la desigualdad sino para generar imaginarios del ganar-ganar de producir riqueza e igualdad de consolidar sociedades igualitarias sobre todo en qué mitos imaginarios y cultura lo moviliza yo quería entrar en este aspecto que me parece importante de alguna manera detrás de la idea de qué tipo de sociedades queremos ir a qué sociedades queremos construir el instrumento del concepto de cohesión social que bien Cristian lo planteaba por lo menos hay que ponerlo bajo sospecha en algunos aspectos el término cohesión social puede estar dado en sociedades autoritarias o en sociedades democráticas acá está traído efectivamente como un marco de idea democrático y participativo pero por otro lado el concepto de inclusión social no es lo mismo hablar de incluir en sociedades desiguales que incluir en sociedades que tienen marcos de estructuras igualitarias y creo que el libro apunta también a ver cómo se crean marcos de estructuras igualitarias no es lo mismo que yo plantee políticas de inclusión social en estructuras altamente desiguales donde en última instancia estamos incluyendo en desigualdad por más que incluyamos a que estemos incluyendo en procesos y en políticas que apuntan y estructuran igualdad y en ese sentido creo efectivamente que el giro que se dio en América Latina en algunos gobiernos y particularmente lo que ha vivido Uruguay en esta década es recuperar políticas estructurales de igualdad para que la inclusión no consolide desigualdad ahora bien sin embargo al no cambiar la matriz productiva el acceso a la inclusión genera desigualdad de accesos en trabajo en salarios como se vea visto y en sistemas educativos que de alguna manera están en conflicto no me voy a meter en competencias obviamente que Fernando va a exponer pero si me parece importante entonces que imaginarios tenemos la primera pregunta es el imaginario que constituyó la sociedad uruguaya fue este imaginario de la igualdad este imaginario de una sociedad donde efectivamente hoy somos la sociedad menos desigual de América Latina que es pertinente lo que dice Clarisa pero es real o sea los uruguayos nos vivenciamos desde una construcción de igualdad social que enmarca la posibilidad de construir las políticas entre el Estado la sociedad y el mercado pero también hubo un imaginario que complicó en parte dijo el doctor de Florencio Sánchez ¿no es cierto? generó un imaginario cultural de una sociedad que abstractamente se veía a través de la educación y la educación universitaria en el sentido más tradicional de la palabra que impidió vincular durante muchas décadas la educación con lo productivo la educación con el trabajo pero bien se está vivenciando en esta etapa si uno ve la emergencia en la década de los 90 de facultades de empresas en las universidades privadas a lo que ha significado la recuperación de la universalización efectiva en el tema de secundaria o la capacidad de consolidar en primaria algunos aspectos y de poner a la universidad en relación al proceso productivo o a reinstalar la capacidad de la universidad técnica de la universidad del trabajo la UTU se ve que justamente la necesidad de poder lograr que el imaginario de igualdad social tenga un resultado efectivo y no sea regresivo es que haya una dinámica entre los procesos sociales económicos y culturales en ese sentido entonces tomo la variable cultura la variable cultura en todas sus dimensiones la variable cultura no como algo externo sino como algo que se produce desde una objetividad de constantes que hay en una sociedad desde las políticas pero también de las maneras de la subjetividad que generan mecanismos de incorporación por ejemplo de la heterogeneidad en una sociedad la diversidad en una sociedad porque nos tenemos que preguntar somos en el imaginario el país más igualitario sin embargo las mujeres en Uruguay tomando el dato estamos por debajo de algunos países árabes en la participación en determinados estamentos ¿dónde está la contradicción? o sea ¿cómo podemos abordar esto? y bueno yo digo creo que hay que comenzar a ver un poco más cómo juegan estructuras culturales cómo se incorporan ¿cómo se incorporan de alguna manera los distintos mecanismos que hacen que el imaginario de igualdad social no termine siendo un estancamiento que Uruguay lo vivió durante cinco décadas en varios planos vuelvo al tema de lo que es la matriz productiva un país que de alguna manera hoy está enfrentado por la capacidad de crecimiento de relativa innovación a lograr junto con la descentralización que se está produciendo incorporar capacidades en el proceso productivo mismo incorporar en las cadenas de valor educación incorporar en los procesos de transferencia de conocimiento una redistribución efectiva que no sea simplemente la cuestión abstracta somos iguales y tenemos que llegar a ser iguales ¿por qué pongo esto sobre la mesa? porque yo creo que es un debate académico y un debate ideológico es decir la igualdad de resultados tuvo una dificultad que fue el fracaso del socialismo real la igualdad de oportunidades y de iniciativa de los individuos tiene un dato real de fracaso genera sociedades desiguales y con exclusión los 90 lo mostrado yo creo que esta década buscó generar un nuevo imaginario que es la sinergia de capacidades entre lo público y lo privado que está desencadenando la construcción de nuevas capacidades pero que lo que no cabe la menor duda que hay que incorporar esta variable y aquí acuerdo con Cristian lo que decía la variable del conflicto necesitamos asumir que el conflicto no es malo el conflicto es una variable pertinente para readecuar los niveles de igualdad pero un conflicto que requiere inevitablemente un pacto requiere un marco de desde dónde y hasta dónde si el conflicto es la agudización extrema de la visión sectorial se destrozan las sociedades no creo que lo de Brasil termino en eso esto es muy importante verlo para Dilma fue muy importante pararse sobre la conflictividad social para exigirle al parlamento que hubiera menos corrupción para que se transfirieran los réditos de la petrolera y de las cosas para la educación una cantidad de cosas es decir que se valió del conflicto para generar mayores transparencia e igualdad por tanto creo que el libro de alguna manera de Clarisa es un gran disparador más allá de que uno pueda acordar o no con el término cohesión social más allá que creo que es pertinente decir cuando decimos inclusión social en qué marco paradigma y momento lo estamos planteando porque si no podemos de alguna manera estar consolidando una dinámica que impide construir constantes que son las que permitirían superar la vulnerabilidad el concepto de inseguridad integral dado que estamos en en este momento en América Latina y en nuestra sociedad invadidos por una parcialización del concepto de inseguridad ligado a la seguridad ciudadana ¿no? es altamente inseguro que los empleos no sean estables y los salarios dignos para que la gente pueda vivir es altamente inseguro de que los sistemas educativos no proporcionen la capacidad de inserción real en el mercado y en la sociedad es inseguro una cantidad de cosas que se pueden dar y entonces me parece que es muy importante que al concepto de inseguridad que puede estar deduciéndose de esas vulnerabilidades o llamada de atención que se produce con la visualización que da esta metodología incorporemos la idea de seguridad integral ¿sí? de seguridad humana que conlleva entonces construir una estrategia de desarrollo que dé sustento a el cambio de la sociedad en el conflicto y en el pacto que se tiene que producir y yo quiero leer del libro algo que me pareció sustantivo porque dirime con esto de que es necesario un pacto fiscal y si el pacto fiscal de alguna manera y la política fiscal determinan los límites o alcances del desarrollo en una sociedad para mí fue muy grato y acuerdo plenamente con esta cita Julián me mira y le va a gustar también dice Clarisa a diferencia de lo que ocurre habitualmente que la política fiscal define el alcance de las políticas de desarrollo de lo que se trata es de invertir esta concepción y que los debates sobre el tipo de sociedad que se quiere sean los que determinen cuál es el marco fiscal requerido por ello mismo esto no es un debate técnico sino político de estrategias de desarrollo yo creo que toda esta discusión tiene que estar enmarcada en este párrafo y la lectura del libro hay que leerla desde aquí desde cómo se construye una estrategia de desarrollo que reclama un pacto fiscal que dé los sustentos para crear una sociedad igualitaria y por tanto ahí vamos a tener la cohesión y la inclusión porque si no seguimos reproduciendo esta lógica donde el límite de el alcance de lo fiscal genera de alguna manera el tipo de sociedades que tenemos que quede claro yo este párrafo no lo leo como una visión de todo se puede que quede claro por las dudas es decir lo leo como que justamente se ordena el proceso de entender cómo llegamos a sociedades cohesionadas a partir de que hay una visión de sociedad que la ciudadanía respalda en la conflictividad de intereses pero de un bien común que crea no solamente una política que los gobiernos tienen que llevar adelante de mercados que responden a las sociedades para desarrollarse no solo a intereses individuales y constituyen comunidad social valor sustantivo para que exista la solidaridad y las confianzas necesarias para que de alguna manera se pueda incorporar esta nueva visión para terminar yo creo que hay desafíos para que esto se produzca decíamos que no son de salirnos de algunos niveles abstractos yo creo que hay desafíos respecto a cómo consolidar en América Latina y Uruguay también está enfrentado a procesos de innovación en todos los planos tomando aquello del concepto de innovación del acuerdo de Oslo de 2005 que la innovación no es solamente tecnología sino que son formas organizacionales yo en mis clases de la Universidad Católica de la Universidad de la República digo el problema en Uruguay no es que es más eficiente lo privado y menos eficiente lo público por el contrario porque puedo decirlo hay ineficiencias en lo privado y en lo público es un problema de la cultura uruguaya de ineficiencias eso que se ha vendido en forma constante genera la imposibilidad de ver que tenemos que innovar en formas organizacionales de gestión y el Estado uruguayo durante una década ha puesto de alguna manera un proceso de innovación y yo creo que es una acumulación muy interesante en la que se encuentra el tercer gobierno que se va a dar ahora del encuentro de la Frente Amplio que está enfrentado y también la oposición a tomar estos puntos claves de cómo propulsar la innovación a todo nivel la capacidad de generar aquello que decía Henry Ford ¿no? demos buenos salarios porque los empresarios parece que quieren ganar con bajos salarios buenos salarios para que el consumo o la capacidad adquisitiva de la gente logre ciertos resultados y que efectivamente podamos adecuar de alguna manera no solamente el sistema educativo al mercado porque sería estar limitado a la inmediatez sino a la prospectiva de qué sociedad queremos y en eso de qué prospectiva queremos no podemos atar la educación solamente a las demandas del mercado inmediato pero tampoco las podemos dejar atadas a mi hijo el doctor cosa que lentamente Uruguay va entendiendo y lo digo desde la filosofía y la ciencia política no lo estoy diciendo desde la mecánica ¿no? pero sí es real cuando voy con mi auto viejo al mecánico me dice profesor y le digo me encantaría ganar como vos que sos mecánico ¿no? por tanto en realidad cómo la sociedad puede incorporar otros datos yo en el trabajo que había hecho retomaba aquella idea del mundo es ancho y ajeno yo cerraría diciendo el mundo ya no es ancho debemos asumir la aldea global que nos está provocando desafíos múltiples pero sigue siendo ajeno es decir sigue siendo desigual porque hay acumulación desigual que hay que cambiar a partir no solamente de una visión no conflictiva sino de asumir las condicionalidades de la conflictividad para lograr sociedades más igualitarias muchas gracias bueno muchas gracias Nelson vamos a continuar con los comentarios y las ideas respecto al libro de Clarisa y ideas personales obviamente entonces ahora le damos la palabra a María Noel Sanguinetti bueno buenos días en primer lugar es un gran gusto un gran honor estar acá comentando el libro de Clarisa no estaba previsto que yo estuviera en la mesa no era parte del programa inicial así que fue Luis Carrizo el responsable de que yo terminara ocupando la mesa además de que fue un poco quien colaboró fuertemente en que se concretara esta actividad yo siento que un poco me queda grande el comentario del libro pero también de alguna manera puedo sistematizar algunas de las discusiones que muchas veces tenemos entre muchos de los que estamos acá en la mesa y que a veces lo hacemos por intercambios de amistades y hasta por gustos personales y agradecerle a Clarisa bueno la oportunidad de conocerla yo la conocí a Clarisa no como Nelson sino que la conocí a través de sus libros y de tratar de incorporar en mis cursos y en la universidad y en los trabajos que uno realiza a nivel académico sus ideas y para mí eso ha sido una gran oportunidad y he podido compartir estas últimas horas con ella y creo que he aprendido muchísimo para seguir en esto este mi trabajo fundamental es desde el punto de vista de la gestión y entonces me vino muy bien la última la conclusión de Nelson porque me parece que el libro yo cuando esperaba el libro esperaba un libro enorme y acabo de encontrar acá todo lo que o mucho más de lo que hubiera encontrado en un libro enorme porque realmente hace un planteo que es sumamente concreto y sumamente rico en todos los aspectos y en esto quiero destacar un poco las características propias de Clarisa que es mujer que viene de la academia que viene de la política y que viene de la gestión y de alguna manera poder juntar esos tres ámbitos me parece que es un punto de inflexión fundamental en la etapa actual que estamos de Uruguay hacia un tercer gobierno progresista y me parece que el momento que se nos da de la presentación del libro es un momento sumamente interesante porque habiendo terminado la campaña política habiendo definido las elecciones y con un proceso de transición que parece haber empezado muy rápidamente y que me parece sumamente positivo porque si hay algo que es fundamental son los procesos de transición ordenados y planificados me parece que nos pone en discusión muchos de los temas que estamos viendo como problemáticos y como puntos de inflexión en un país que ha cambiado notablemente y que ha cambiado notablemente en todos sus indicadores sociales y como ya estábamos mencionando nos pone temas nos genera nuevos problemas y nuestra realidad hoy es que a pesar de que Uruguay queda en la mejor posición de este estudio en grandes indicadores y nos gratifica mucho y lo vemos en muchos aspectos sin lugar a dudas hay problemas que continúan y que las políticas tal cual vienen definidas no han sabido de respuesta y tenemos nuevos problemas que tenemos que enfrentar hacia una lógica de esa mayor cohesión social integración social que me voy a especificar un poco después desde ese abordaje me parece que también este perfil de Clarisa permite el logro de esas tres dimensiones que para mí son sumamente relevantes y que también hacen a los resultados y al éxito de las políticas sociales y en particular juntar este espacio de discusión desde lo académico desde lo público y desde alguien que viene del exterior nos pone un gran desafío porque cuando nosotros nos miramos entre otras realidades podemos hacer podemos comparar y más en políticas sociales donde no tenemos una receta única y sino que tenemos que generar modelos y diseños que sean específicos a nuestra realidad económica social territorial y de los distintos agentes que están involucrados de alguna manera no podemos no podemos tomar recetas pero si podemos de alguna manera inspirarnos y generar el debate hacia donde podemos desarrollar los mejores modelos de gestión y eso a pesar de que el libro no trata de la reforma del estado hacia la cohesión social está permanentemente presente en cada uno de los capítulos y las referencias que hace tenemos un programa de gobierno tenemos como grandes desafíos temas que han sido mucho más de discusión y presentes y que hoy se han instalado como temas de preocupación a nivel de toda la sociedad como son los temas de educación como son los temas de la seguridad como son los temas del trabajo que son donde hemos tenido mejores resultados o mejores resultados visibles y de alguna manera son espacios que tenemos o más camino para recorrer o para potenciar para caminar hacia esto un aspecto interesante es el tema de la investigación y la metodología a mi me parece sumamente relevante como de alguna manera retomamos una metodología que es conocida y se redefine una nueva metodología para abordar problemas que son los actuales en esta tendencia reciente que hemos tenido en América Latina y que son de suma preocupación entonces tomamos una herramienta como las encuestas continuas de hogares que son herramientas instaladas y que en nuestro país las estadísticas son sumamente respetables y sobre eso no hay discusión y de alguna manera nos permite profundizar en algún activo de información que tenemos disponible y en funcionamiento entonces no solamente pasamos de un análisis de la pobreza hacia ampliar esa información que está disponible a tomar a tomar otras dimensiones o otras variables que permiten un poco caracterizarlo y poder analizar otros estratos a nivel social y eso me parece que cuando leí el primer capítulo y después seguir leciendo creo que eso da un buen enfoque metodológico y nos da un puntapié para poder seguir generando una agenda de investigación y de temas de preocupación a nivel más nacional que para nosotros todavía están pendientes ayer conversamos con Clarice decía que ella estaba maravillada por la situación de Uruguay y nosotros cuando empezamos a ver de temas más puntuales tenemos algunas contradicciones y temas sin resolver que me parece que los resultados que nos muestra el libro nos pueden poner en agenda perspectivas de cómo abordar el debate de alguna manera es una oportunidad para seguir alimentando y afinando la agenda de política pública y cuando me refiero a la agenda de política pública me refiero tanto desde la gestión de gobierno como desde los ámbitos de investigación y de formación para esos debates que todavía tenemos estamos muy carentes desde el ámbito más académico hacia el ámbito más de la salud de las políticas públicas y hacia el ámbito más social de hecho sin lugar a dudas tenemos que ver las metodologías tenemos que ver las agendas políticas y las agendas de investigación que nos puedan hacer pensar desde una perspectiva de cómo nosotros vemos el Uruguay aquí a 15 años más allá de los gobiernos de turno yo sí yo creo en las políticas de Estado entiendo que tenemos algunas tenemos entiendo que no es fácil construirlas pero sí creo que se pueden construir procesos que son irreversibles y eso me parece que hace a esto que más allá de la broma tienen que ver con la construcción de políticas de Estado y que Uruguay ha pasado por un proceso de un fuerte fortalecimiento institucional y de generación de capacidades que nos permiten proyectarnos algunos procesos que sean irreversibles y hay un fenómeno que es reciente en Uruguay todo esto que pasó con la llegada de las familias sirias al principio hubo un poco de debate pero yo creo que ahora si uno pregunta a cualquier persona que se encuentra en cualquier estrato social hay una cuestión de solidaridad que está integrada y que tiene que ver también con cómo se comunican y cómo llegan a algunos espacios las políticas sociales son de las más difíciles de las más dificultosas porque definir la agenda definir cuáles son los distintos intereses poder comunicarlas son de los temas más complejos capaz que cuando nosotros estábamos en el 2005 y teníamos casi un 40% de nivel de pobreza bueno teníamos una preocupación específica del combate hacia la pobreza y el resto eran los temas que estaban en determinado secundario cuando estamos en un país donde tenemos un 10% de pobreza aproximadamente habíamos bajado tanto los problemas necesariamente son otros y tenemos otras expectativas que tenemos que atender y para mí de las frases del libro que más me llegó y más me estremeció cuando leerlo es cuando Clarisa dice esos que recién salieron de la pobreza quiénes son dónde están dónde viven cuáles son sus vulnerabilidades y es cierto que son estratos desprotegidos porque muchas veces no tenemos programas específicamente hacia eso así que en realidad también a veces tienen dificultades para insertarse y también han aumentado sus niveles de expectativa entonces de alguna manera esa salida de la pobreza tiene que acompañarse con algunas políticas concretas que tienen que ver con esa salida sostenida y que en un inicio cuando el Frente Amplio ganó el gobierno y puso una nueva política social a larga mira estaba en ese inicial de construcción social esas famosas rutas de salida tienen que ver con la educación y tienen que ver con el trabajo a nivel del trabajo nosotros tenemos una herramienta que se ha desarrollado notablemente que son los consejos de salario y que me parece que de alguna manera muchas de las partes de los buenos desempeños que tenemos a nivel de los indicadores sociales y económicos han tenido que ver con el mercado de trabajo y sin lugar a dudas son ámbitos que tenemos que seguir profundizando y eso también tiene que ver con esa variable del conflicto porque sin lugar a dudas la variable del conflicto es de alguna manera a la que hace a la construcción de la agenda y algunos conflictos serán más sencillos otros no serán creo que podemos seguir trabajando en los puntos de acuerdo y sin lugar a dudas tendremos algunos que no llegaremos pero me parece que el ámbito de la negociación colectiva es una de las políticas que más se ha instalado que parecía que iba a ser mucho más difícil avanzar en ella y hemos podido lograr cosas como instalar lo que es la negociación colectiva a nivel rural y a nivel del sector doméstico donde ni siquiera teníamos gremios que estuvieran desarrollados espacio para seguir trabajando yo creo que todavía es enorme y el espacio para seguir trabajando tiene que ver también con estos tres ejes que planteaba como conclusión de trabajo Clarisa y planteo el tema especial de los consejos de salario básicamente como un ejemplo y porque circunstancialmente me ha tocado participar directamente en la negociación y aunque no lo crean de la empresa bien pero cuando nosotros tenemos un espacio como es una política pública necesariamente tenemos que pensar los dispositivos de gestión para que esa política pública llegue a tener resultados y en un país donde se está construyendo un sistema de protección social y estamos a la luz de un sistema de cuidados que creo que debe ser el punto más grande de inflación en el cambio de las políticas sociales desde políticas de combate a la pobreza hacia políticas universalistas y que atiendan las vulnerabilidades económicas las vulnerabilidades económicas de esos que recién salieron o los riesgos que perfectamente plantea Clarisa hacia las vulnerabilidades que transversalizan a toda la sociedad y que tiene que ver mucho con la política de género pero la política de género que también está presentado también nos permite abrir la cabeza hacia trabajar otro tipo de desigualdades que están porque cuando nosotros hablamos de políticas de las mujeres y de género también hablamos de juventud también hablamos de tercera edad y de otras cantidades de situaciones que están presentes y sin lugar a dudas la presencia de las mujeres es importante y Clarisa lo mencionó al final pero era un tema que yo tenía notado en el sector público que es donde más fácil se está instalando y donde más lo vemos pero si vamos a los sectores empresariales son espacios básicamente de hombres y de conducción de hombres es muy raro ver una mujer en una conducción de empresas o en alto cargo o a nivel de las gremiales más de corte empresarial entonces de alguna manera tenemos que también crear conciencia entonces me parece que trabajando yo ponía el ámbito de la negociación colectiva como un ejemplo porque viene justamente con el ámbito de trabajo y creo que ha sido la gran herramienta de alguna manera cuál es el dispositivo de gestión que está atrás de la negociación colectiva que permite profundizarlo y mejorarlo creo que el libro nos abre esas preguntas y si hay una conclusión que yo tengo del libro es que además de que hice como Mirta y como Nelson que lo rasé todo que me quedaron una cantidad de preguntas anotadas me pareció que todo era importante o sea que no tuve capacidad pero tengo una cantidad de preguntas anotadas y creo que tienen que ver con ese conjunto de respuestas hacia la consolidación de una política que parece que viene bien que los indicadores muestran que viene bien pero que tiene nuevos desafíos y temas para seguir profundizando ¿cuáles son los dispositivos institucionales? ¿cuáles son los dispositivos de gestión? nosotros tenemos un espacio fiscal tenemos un presupuesto que ha mejorado en sus márgenes de maniobra y donde la cuestión social ha mejorado notablemente ¿cómo hacemos que ese presupuesto mejore en eficiencia y en eficacia y no quiero ir a un manual de administración sino que mejoren sus resultados hacia la calidad tenemos un margen para mejorar aún la eficiencia del Estado y básicamente cuando debatimos sobre la reforma del Estado siempre tenemos una visión sumamente negativa de que no se ha avanzado mucho de que era la madre de las reformas pero no se hizo nada y si hay un lugar donde ha existido un profundo proceso de reforma del Estado ha sido en Uruguay porque no solamente tiene que ver con el ingreso de funcionarios públicos con la renovación de las plantillas con la mejora en los niveles profesionales sino con el conjunto de dispositivos de gestión que hoy están vigentes y que todavía hay un margen mucho más grande para seguir ampliándolos entonces en esos tres pilares que plantea Clarisa que tienen que ver con la creación de los sistemas de protección social con el espacio fiscal y con la política de género yo me animaría a decir que el sustento de eso tiene que ver con la construcción de una administración que esté con las capacidades y las condiciones para optimizar desde el uso de los recursos y potencializar la política pública y donde un elemento más que cobra suma relevancia tiene que ver con la comunicación no tenemos una estrategia fuerte de comunicación de las políticas públicas y de las cuestiones sociales retomo el ejemplo nosotros hemos tenido uno de los temas más debate ha sido la ley de responsabilidad penal ¿no? creó un susto creó muchos rechazos pero capaz que no capaz que necesitó un mayor debate donde se pudieran intercambiar tanto los espacios de los trabajadores como los empresarios porque en los hechos no ha tenido mayores consecuencias desde el punto de vista de los procesamientos penales sino que tiene todo un proceso de aprendizaje y que es sumamente positivo y uno habla con cualquier sector empresarial y por lo menos a nivel nacional existe totalmente conciencia de que quieren tener trabajadores en mejores condiciones y si no hay que poder seguir explicando hacia dónde avanzamos en eso entonces de alguna manera los dispositivos de gestión y de comunicación son una clave fundamental para poder avanzar en esta agenda de la construcción de la cohesión social de la inclusión de la mejora en los derechos sociales porque de alguna manera también tanto las clases medias como las clases más altas sienten que de la misma manera que otros tienen derechos ellos tienen necesidades y no podemos por eso la construcción de un sistema nacional de derechos y garantizado sí es un desafío mucho más alto mucho más difícil pero creo que hoy en día se están dando las condiciones institucionales tenemos condiciones institucionales tenemos condiciones fiscales y capaz que tenemos una brecha más grande en cuáles son las condiciones de la gestión necesarias para poder avanzar en esa medida en ese sentido me parece que a nosotros lo que nos aporta el libro en esa comparación de los países en ese lugar donde queda Uruguay es decir bueno si hemos llegado a todos estos logros cuáles son las mayores problemáticas que están persistiendo cómo debemos cambiarlo Uruguay ha cambiado notablemente su paisaje no era lo mismo lo que uno veía hace 10 años yo tengo la oportunidad de estar mucho en el interior del país y ver esas diferencias y está bien que la gente acceda a más cosas y los reclamo reclamo de los sectores rurales a veces es decir si no como hay pleno empleo como hay casi pleno empleo y tenemos indicadores muy fuertes hay reclamos por el uso de internet para los ciudadanos rurales preguntan si hay internet en el campo y si no no acepto el trabajo y está bien porque todos estamos todo el día pendientes con esto si es parte de nuestra comunicación y es parte de tener un lugar y es parte de acceder a un trabajo y es parte de otras cosas entonces de alguna manera la agenda política pública tiene que incorporar todo este cambio en las condiciones y me parece que en ese momento creo que el sistema nacional de cuidados pensado como ese punto de inflexión hacia el conjunto profundizando en todos los cambios que se han dado en las políticas activas profundizando en las políticas de capacitación en el mercado de trabajo que permiten que esa gente que recién se está incorporando empiecen a generar habilidades y a su vez mejoren su productividad y den una mejor respuesta a ese trabajo tan fuerte público-privado que se está dando puede ser un buen motivo y con todo este desafío que tenemos a nivel educativo y que también va a jugar mucho por los dispositivos de gestión que se puedan incorporar dentro de la reforma educativa como es el caso de la educación para los próximos años yo creo que el concepto de vulnerabilidad que está también planteado en el libro creo que es un punto central para poder trabajarlo porque me parece que de alguna manera tenemos que seguir profundizando en el diálogo entre los distintos actores que estamos involucrados y ese debate en la construcción de seguir mejorando y seguir potenciando todo ese activo fuerte que se ha instalado en el Estado de manera de mejorar la gestión de políticas públicas es también un punto de inflexión para seguir trabajando en esta línea que un poco Clarisa nos está planteando en la vida muchas gracias María bueno me quiero hacer la palabra a Fernando muchas gracias por venir a hacer el esfuerzo sé que tienes poco tiempo que te tienes que retirar así que rápidamente damos la palabra muchas gracias Clarisa es un gusto tenerte por acá por Montevideo ayer no pude ir a saludarte te saludo ahora este es un libro que a un sociólogo le gusta es un libro sobre desarrollo y estratificación social en ese sentido habla al corazón de lo que fue una tradición disciplinaria en América Latina que yo creo que es bueno que la recuperemos y la trabajemos en forma colectiva como un elemento más como un insumo más de la reflexión del análisis y de la academia para pensar las políticas públicas yo voy a dividir mi presentación en cuatro o cinco grandes bloques cortos primero este es un libro que es bienvenido por la pertinencia y el momento voy a referirme un poco a eso luego los objetivos que plantea el libro los objetivos centrales que plantea el libro y el concepto de cohesión social es un segundo bloque de reflexión América Latina como tercer bloque de reflexión estamos ante una categoría geográfica estamos ante una categoría política estamos ante un modelo de desarrollo que es propio los problemas de los grados los tipos los niveles de desarrollo luego discutir concretamente las reflexiones en torno a estratificación y vulnerabilidad que a lo largo del libro están planteadas por Clarisa finalmente los agrupamientos una breve reflexión sobre los agrupamientos que genera Clarisa en el libro a partir de los indicadores y finalmente la discusión de la agenda empiezo rápido este es un libro pertinente dice cosas adecuadas en el momento adecuado yo creo hago un breve repaso en América Latina de por qué creo que es pertinente lo primero es efectivamente asistimos en América Latina en los últimos 15 o 20 años a avances innegables en materia de desarrollo económico y desarrollo social centrémonos solo en el desarrollo social digamos hay una disminución notoria de la pobreza monetaria y una disminución muy marcada de la indigencia esto es en general para América Latina con contadas excepciones hay una mejora en los niveles de empleo en las tasas de desempleo en la formalización del empleo esto es en la calidad del empleo hay una mejora en los indicadores relativos a la desigualdad esto con algunos matices pero por primera vez posiblemente en la historia de América Latina salvando cierta etapa del periodo sustitutivo de importaciones asistimos a una disminución de los índices de desigualdad relativa no así de los niveles de desigualdad absoluta y existen también mejoras innegables en el acceso a un conjunto de servicios y aseguramientos hay un conjunto de aliados de esto América Latina tuvo aliados para llegar a esto y se puede manejar la idea de un cuatrimotor un avión cuatrimotor que tiene digamos en primer lugar el crecimiento económico y la salud macro con baja inflación mayoritariamente en América Latina y una etapa diferente a la de los 90 que permitió una creación de empleo no menor y de empleo en los sectores más desfavorecidos aquí tenemos un primer motor importante hay un segundo motor que tiene que ver con la expansión del gasto social estos aseguramientos estos servicios no se hubieran logrado sin un incremento muy importante del gasto como porcentaje del PIB y del gasto per cápita social hay un tercer elemento que me parece fundamental y que en el libro está pero es sobre lo que voy a comentar que me parece que vale la pena incorporarlo en mayor medida que es la etapa demográfica que está atravesando una parte de América Latina al menos denominada ventana de oportunidades demográficas o no demográfico en donde las tasas de dependencia caen los tamaños medios de las familias disminuyen y hay un cuarto componente que tiene que ver con los efectos políticos y su impacto sobre la política pública esto tiene que ver con espacios que permitieron una más eficiente y mejor lucha distributiva por los recursos este espacio cuatrimotor el problema que tiene es que todos los motores empiezan a funcionar un poco menos digamos en contexto externo ya no tanto el gasto social difícilmente se pueda seguir expandiendo si no se dan modificaciones fiscales que lo permitan la ventana de oportunidades demográficas en un conjunto de países empieza a disminuir o los tiempos empiezan a acortarse y en la medida en que los contextos económicos externos van a ser un poco más apretados los espacios para las luchas distributivas también se achican y aquellos que siempre tuvieron más poder limitan las herramientas y los efectos redistributivos y lo último es donde este libro se coloca claramente los avances que se generaron en América Latina parecen enfrentar algunos problemas estructurales que si no lo solucionan y con estos motores funcionando a menor velocidad generan una perspectiva para América Latina compleja y allí el libro plantea claramente el pasar de las dimensiones de pobreza planteamos el problema de la estratificación y de la desigualdad y algunos indicadores que menciono en forma bastante simplificada que luego el libro va a tratar dentro de los diferentes agrupamientos de países lo primero es que los logros de pobreza son también creación de nuevos sectores sectores vulnerables ese argumento que Clarisa maneja y que efectivamente al Banco Mundial y a otras agencias multilaterales les costó incorporar de creer que salir de la pobreza era entrada a la clase media hasta entender que en realidad no estamos en presencia de sectores que por ingresos superaron la pobreza pero que su seguridad económica sus aseguramientos su inserción dentro del sistema educativo y otros indicadores claves no los colocan dentro de los sectores medios o los que llamaríamos sectores medios sino que esos sectores altamente vulnerables en segundo lugar el tema de género y de la desigualdad entre hombres y mujeres el indicador concreto respecto a estos logros es la feminización de la pobreza es decir América Latina mejora sus indicadores de pobreza pero feminiza sus indicadores de pobreza también Clarisa creo que va más en profundidad y no meramente al indicador Clarisa coloca si ustedes piensan y me estoy adelantando al otro bloque cuando ella dice los grandes desafíos son ir a un modelo de políticas de garantías universales y derechos luego pacto fiscal en el otro extremo y en el medio como gran palanca coloca el tema de género sobre eso voy a volver y yo creo que es correcto lo que hace Clarisa de colocar el tema de género como una de las grandes palancas que hoy son cuellos de botella para la transformación de nuestras sociedades en sociedades más cohesivas decíamos por un lado feminización de la pobreza como línebre por el otro lado una alta presencia de sectores vulnerables y todavía la presencia importante de pobreza niveles de desigualdad absoluta que aumentan a pesar de que los niveles de desigualdad relativa disminuyen es decir las distancias absolutas entre estratos aumentan aunque la apropiación relativa de la renta se vuelve un poco más igualitaria y infantilización de la pobreza y esto me va a llevar después de nuevo al tema demográfico digamos me parece que este es otro otra señal de alerta respecto a los logros el libro por lo tanto dice estamos parados de alguna manera en un punto de inflexión en el cual avanzar hacia sociedades cohesionadas y en donde el proyecto de desarrollo sea un proyecto sostenible requiere de cambios cambios y estos son los tres objetivos que se plantea el libro en materia de políticas sociales basadas en las nociones de derechos y con orientación universal cambios en el contrato de género en los problemas de desigualdad que este genera y cambios en la construcción de verdaderos pactos fiscales que implican acuerdos políticos de mediano y largo plazo y que implican una fiscalidad estatal tanto en la forma de recaudar y en donde se recauda como en la forma de gastar estos son los objetivos que se plantean y se plantean respecto a la idea de cohesión social la cohesión social es un concepto complejo yo admito y me imagino que fue parte de la discusión que se dio sin embargo yo es un concepto que quiero es un concepto difícil de medir es un concepto que se puede leer si no le colocamos algunos caveats normativos en forma de sociedades más bien autoritarias y cohesionadas pero dentro de lo que pretendemos normativamente que son sociedades generalmente democráticas e inclusivas la idea de cohesión social arroja un tema que no nos da ni la tradición disciplinaria de la economía ni la tradición disciplinaria de la ciencia política la primera más vinculada a temas de eficiencia y de competencia etcétera la segunda más vinculada a problemas de poder y autoridad y la cohesión social remite a problemas a un problema si se quiere de la tradición más conservadora de la sociología a un problema del orden social es decir conservadora en el sentido de orden de búsqueda de orden yo entiendo a la cohesión social el libro no lo dice pero algunos de los elementos que plantea creo que compartirían esta mirada que es lo siguiente hay contenidos inevitables de interacción que se producen en las sociedades en la medida que éstas se modernizan en la medida en que aparecen los mercados en la medida en que las sociedades se urbanizan en la medida en que las comunicaciones nos juntan estos son si se quiere contenidos de interacción inevitable era irrelevante el problema de la cohesión social entre el cangaceiro del nordeste y el doctor de san pablo en el novecientos porque no se veían ni se vinculaban ni había ningún espacio en donde éstos aparecían como constituyentes de algún tipo de unidad pero en la medida en que se construye el estado de nación se urbanizan las sociedades se comunican se generan mercados estos contenidos son inevitables estas interacciones son inevitables bueno ¿cuáles son los continentes en los cuales se desarrollan estos contenidos de interacción inevitable la cohesión social sufre cuando los continentes no son capaces efectivamente de orientar las actitudes las acciones las interacciones a partir de sus matrices normativas y de sus bases materiales entonces cuando estos continentes no cambian pero los contenidos de interacciones inevitables aumentan y se diversifican sufre la cohesión social y yo creo que efectivamente estamos ante un desafío de cohesión social en América Latina que requiere de una herramienta que surge de los pactos fiscales para construir nuevos continentes materiales y simbólicos de la cohesión social América Latina ¿qué tendrá que ver? dicen algunos yo tenía un amigo muy malo que en verdad sobre España me decía él era catalán élite intelectual catalana me decía ¿qué tengo yo que ver con un guardia civil de Extremadura? me lo decía malamente digamos para decirme España no es una unidad digamos en verdad bueno ¿qué tiene que ver el desarrollo y la forma en que viven y transitan su vida la población por ejemplo en un área rural de Guatemala con respecto a Bitacura en Santiago? yo qué sé ¿qué tienen que ver? América Latina ¿qué tiene de unidad? yo creo que acá hay tres preguntas metodológicas a plantearse y creo que Clarisa la soluciona muy bien la primera es estamos hablando de niveles diferentes de desarrollo es decir cuando vemos diferencias en América Latina estamos hablando de niveles diferentes de desarrollo una parte sí y Clarisa lo marca cuando muestra algunos datos generales de estos países de niveles de desarrollo relativos estamos hablando de tipos diferentes de desarrollo que no es exactamente lo mismo yo puedo tener niveles diferentes de desarrollo en tipos similares de desarrollo entonces simplemente tengo que esperar a que el país siga avanzando en su piper capital no sé qué y se va a parecer este país al otro país este libro sugiere yo creo no creo que sea una conclusión definitiva que plantea Clarisa de que estamos tanto ante niveles claramente diferenciales de desarrollo como ante en algunos casos tipos sobre todo porque si ustedes piensan Clarisa agrupa sí más bien por variables de nivel de grado pero genera tres grandes agrupaciones pero en verdad hay dos subgrandes agrupaciones y ahí yo creo que está sugiriendo un tema de tipos y hay una tercera pregunta que me parece muy relevante y es si América Latina efectivamente presenta más allá de sus variantes internas de tipo y de grado un perfil que lo diferencia del resto del mundo es decir un perfil propio en donde más allá de su varianza interna cuando miramos la varianza entre regiones América Latina presenta un tipo propio y en ese caso la respuesta yo creo que es claramente sí es decir hay algo que le es común a América Latina y que a lo largo de este libro creo que está relativamente claro yo en un estudio que hice agrego algunos otros elementos voy a mencionar los que me parecen que surgen del libro y de algunos de los trabajos que yo realicé en Sepal en su momento el primero es altísimos niveles de desigualdad comparativamente al resto de las regiones del mundo América Latina presenta tanto en patrimonio como en ingresos niveles de desigualdad superiores que el resto del mundo segundo mercados laborales para un mismo nivel de desarrollo más informales y más segmentados que sus pares en similares niveles de desarrollo tercero algo sobre lo que voy a volver una ventana de oportunidades demográficas más corta es decir la tasa de dependencia combinada a nivel de desarrollo que tiene América Latina comparado con otras regiones de similar nivel de desarrollo humano por ejemplo de PIB per cápita presentan una tasa de dependencia combinada de adultos mayores y de infancia que hace que su ventana de oportunidades demográficas sea más corta por lo tanto estamos ante una región que tiene algunas características peculiares que complejizan mucha cualquier brutal desarrollo grados muy diferentes de desarrollo y tipos a su vez dentro de estos grados que también es posible diferenciar voy a los agrupamientos y los indicadores y luego vuelvo al tema de estratificación y vulnerabilidad para cerrar los agrupamientos que se realizan a partir del conjunto de indicadores me parecen correctos me parecen que tienen un gran mérito esto es primero generan una forma de medir la estratificación social que no es pobre no pobre digamos esto es evidente pero el esfuerzo de generar tramos de ingresos diferenciales para toda la estructura y no hacerlo de dos maneras que tienden a empobrecer el análisis uno la dicotómica pobre no pobre o otro la precategórica en donde yo tengo el quintil 1, 2, 3, 4 y 5 y lo divido desde ahí sino que hacerlo a partir de lo que se consideran ingresos sustantivos que están asociados a capacidades de seguridad económica y de otros indicadores de acceso que son relevantes y así se construye un sistema de estratificación social que usa como un primer indicador ancla a los ingresos pero que luego cuando trabaja los agrupamientos de los países usa otra multiplicidad de indicadores que tienen que ver por ejemplo con el tema del acceso educativo y con el acceso educativo no solo en primaria o secundaria sino en una estructura más compleja de pensar los accesos educativos seguridad social etcétera es que me parece que allí hay un mérito y hay un agrupamiento interesante de países hay algunos casos que me resultan raros Bolivia me resulta extraño donde queda parado cuando uno mira el lugar de los ingresos dado dadas las otras caracterizaciones clasificaciones y tipologías que yo he conocido y los indicadores que más o menos conozco de Bolivia pero bueno son casos digamos para después profundizar yo creo que estas clasificaciones de nivel y tipo no son el punto de llegada final son un punto de partida para discutir otras cosas digamos que son más sustantivas en algunos otros países me pasa al revés es decir a Bolivia lo veo con niveles de desarrollo relativo superiores digamos que aparecen en el libro de Clarisa y a otros países que generalmente yo los identifico en estadios niveles y tipos de desarrollo más inclusivo los veo más colocados de otro lado pero bueno me parece que esos datos y las clasificaciones que generan son discusiones a dar son discusiones que generan a ver materia y material luego para mejorar para afinar para profundizar etc cierro con dos temas estratificación y vulnerabilidad y la agenda y la agenda que coloca al final Clarisa yo creo que efectivamente América Latina se encuentra ante un cuello de botella en materia de desarrollo económico social ha habido avances pero esos cuellos de botella se manifiestan claramente hoy en su estructura social y de estratificación y una categoría que me parece particularmente útil para discutir esto es la noción de vulnerabilidad en el fondo la pobreza o la pobreza extrema supone que es una situación de vulneración los sectores medios altos y altos con seguridad económica son sectores que están asegurados frente a eventos externos o a eventos biográficos mientras que una categoría importante de población se encuentra dentro de lo que Clarisa caracteriza como sectores de alta vulnerabilidad económica pero de alta vulnerabilidad económica y social los diferentes países por su nivel de desarrollo tienden a presentar cantidades diferentes de personas en cada categoría importa destacar acá por ejemplo lo que hace Clarisa cuando habla ahora voy un poco para Uruguay pero para los países que ya determina como los tres países que se encuentran en mejor situación relativa Uruguay Argentina y Chile en donde Chile se caracteriza por niveles de pobreza y pobreza extrema que lo asimilan a Uruguay pero por niveles de pobreza en situación de población en situación de vulnerabilidad socioeconómica muy superiores a los que presenta Uruguay esto tiene que ver tanto con la distribución del ingreso cuando tomamos los cortes simples de ingreso pero está asociado también a el acceso a aseguramientos y a garantías de las políticas públicas que también tienen chilenos y uruguayos en forma diferencial yo estoy convencido de que lo peor que podríamos hacer en América Latina es plantearnos de la misma manera que nos planteamos políticas para la pobreza extrema políticas luego para la pobreza plantearnos ahora políticas específicas para los vulnerables yo creo que la apuesta debe ser definitivamente a lo que plantea Clarisa es la construcción sea con el modelo de OIT o sea con otros modelos de un piso básico cuyos bienes y servicios y transferencias que otorgan tengan criterios de elegibilidad y una calidad suficiente para forjar una coalición distributiva de sectores bajos y medios que luego los sostienen me parece que allí está si se quiere la clave y el desafío para América Latina en el futuro tanto para el combate de la vulnerabilidad como para la construcción de pactos fiscales que avancen en ser sostenibles en el mediano y largo plazo en la agenda que ya plantea estos temas están y yo me voy a referir solamente a tres elementos para cerrar que creo que son claves y están colocados el primero lo que ya mencionamos de género la agenda de género la igualdad entre hombres y mujeres el ataque a las formas de discriminación pero la construcción activa de un estado que se coloca más allá de las tradiciones familiaristas y empieza a colectivizar las cargas de cuidado y de trabajo no remunerado me parece que allí hay un elemento fundamental de agenda que no es relevante solo para los países de mayor desarrollo relativo es relevante para el conjunto de los países con las herramientas y con las capacidades fiscales que cada uno de estos países se va a dar lo segundo es la construcción de sostener la construcción de una agenda de derechos que se transforma en herramientas concretas de cobertura de política pública en materia social Clarissa obviamente viene de Chile y vivió esta discusión en forma muy afinada digamos es decir la discusión de la pensión solidaria la discusión del auge la discusión de cómo salimos de un modelo que segmentaba en focalización pobre y soluciones privadas a un modelo que generaba pisos garantizados y es interesante en varias menciones que hace Clarissa el conocimiento que ella tiene de las complejidades de la economía política de avanzar hacia ello y los diferentes puntos de veto que aparecen para poder avanzar en la construcción de un sistema de prestaciones servicios y transferencias garantizados básicos fundamentales que generan una coalición amplia distributiva nosotros tenemos ese mismo problema menos derivados de los procesos de privatización y más de los procesos de apropiación corporativa estrecha de estas mismas prestaciones y de la estratificación de las mismas a lo largo de líneas de corporativismo restringido o restricto y el tercer elemento es un elemento que al final María Noé colocó sobre el tema de gestión está menos mencionado en el libro pero atraviesa diferentes puntos del libro que me parece clave que es el siguiente la reforma del Estado y la transformación de las capacidades estatales para la provisión de bienes públicos y bienes preferentes de calidad constituye una agenda fundamental de esta construcción de un sistema de garantías de derechos fiscalmente sostenible en otras palabras podemos hacer políticas focalizadas podemos hacer transferencias de ingresos pero si no generamos algunos servicios públicos de calidad va a ser muy difícil la construcción y sostenimiento de esta coalición distributiva entonces en educación en salud en servicios de cuidado tenemos un gran desafío en donde además de hacer el esfuerzo fiscal necesario además de avanzar los criterios de elegibilidad para que estos sean de corte universal o de vocación universal además de eso tenemos que poder reformar nuestros estados de tal manera de que estos aprovechen adecuadamente sus recursos humanos y sus esfuerzos fiscales para producir bienes públicos y bienes preferentes de calidad la alternativa la alternativa es que triunfe en verdad otra coalición distributiva de sectores medios altos y altos en donde la idea es altas tasas de crecimiento que no pueden bajar del 6 o el 7 alta expansión del crédito y orientación a bienes de tipo privado o peor aún de tipo posicional y de estatus generando los procesos de segmentación y segregación si construimos para América Latina una coalición distributiva apoyadas en bienes públicos y preferentes de amplia cobertura si lo hacemos con la palanca de género y redefiniendo el contrato de género que es clave y si lo hacemos además sosteniendo dichas prestaciones en nociones de derecho tenemos una ruta sostenible progresista en términos políticos y fiscales si en cambio no logramos estos elementos el quiebre aquel liato que se genera con piñera es el anuncio del riesgo de una sociedad que entonces en forma medio esquizoide prefiere optar por rápido crecimiento más acceso al crédito más capacidad de consumo y déjeme llegar en una suerte de carrera que a la larga es ineficiente para todos a bienes posicionales y a bienes privados creo que el libro de Clarisa nos ayuda no solo para los países que integramos ese grupo de mayor desarrollo relativo sino para los países de América Latina en su conjunto a plantearnos esa agenda que es en definitiva una agenda realista ciudadana e inclusiva muchas gracias Bueno, muchas gracias Fernando dado que Clarisa Hardy tiene que partir rápidamente porque tiene que irse teníamos tiempo para dos preguntas muy breves si hay en la audiencia y si no entonces creo que yo le había prometido el derecho a réplica entonces no, no simplemente que lo cierre ella que me parece mucho mejor que lo cierre yo así que le doy la palabra a Clarisa con reflexiones finales No, no, no yo como dije la oportunidad fue abrir yo espero que el libro hable por mí ahora sé que no tienen el libro entonces habrá que hacer el esfuerzo no, pero sobre todo agradecerle a la mesa a Segip la invitación a las muy muy sugerentes intervenciones de todos ustedes y tal vez concluir con algo que me dejó como regalo nos encontramos hace un par de semanas atrás estábamos por eso los dos queremos a la cohesión social porque estábamos en los mismos en el espacio cultural donde la cohesión social tiene sentido cultural más allá de las discusiones que haya conceptuales tiene que ver con un modelo cultural que es el que apela finalmente Fernando y yo lo escuché a Fernando en su intervención y dije él debiera comentarme el libro y no me equivoqué pero no pensé nunca que lo iba a hacer ahora como parte interesada en su nombre así que aprovecho para felicitarte o compadecerte todavía no sé cuál de las dos cosas y tal vez yo resumiría el final de todo esto y el por qué me siento tan grata en este lugar en este país debo decir que permanentemente yo digo en Chile yo asisto a un programa soy panelista en un programa político de televisión y antes aún de que lo pusiera como marca en el mapa mundial la figura de Mujica yo siempre dije que nuestro referente en América Latina debiera ser Uruguay no está en el mapa cognitivo de América Latina por distintas razones pero creo que es insoslayable mirar Uruguay como un referente como un mapa político cultural por dos razones la primera es del único tal vez país del mundo en que entiende finalmente que el fenómeno de la cohesión social tiene que ver con la construcción de comunidad que es lo que hemos perdido yo me quedaría con esa definición pero segundo y ahí sí apelo a una preocupación que tal vez debemos conjuntamente como países impulsar no habrá la construcción de comunidades locales sino tenemos una construcción de comunidad regional y creo que el asiento de América Latina es una condición indispensable hoy día para ser viable las reconstrucciones de este sentido de comunidades locales de nuestros países yo creo que por eso me alegra que en la mesa esté alguien que forme parte de una coalición de gobierno que también tiene que definir política exterior y que apuntemos en la dirección a América Latina como es nuestro foco y referente no obstante que siempre es un lujo ser parte de la OCD somos parte de este territorio así que muchas gracias por la invitación a CEGIP que además entiendo que es el gran impulsor de esta discutida acepción de cohesión social como gran meta para nuestra región muchas gracias Asuntos Públicos para conocer mejor para saber más